... Agentes de Chiclayo concluyeron con éxito el curso de salvamento y rescate en medio acuático. Los efectivos estarán resguardando la seguridad de los veraneantes en las playas del norte. En Chiclayo, 25 efectivos de la Policía Nacional concluyeron el curso salvamento y rescate en medio acuático, a puertas de iniciar la temporada de verano. Como prueba final, los agentes nadaron 7 kilómetros desde la playa de Santa Rosa hasta el balneario de Pimentel, quedando listos para responder a las emergencias que se presenten en diferentes playas de la región Lambayeque. Hace dos meses ha iniciado este curso, es una preparación física y psicológica. ¿Cuál es el objetivo básicamente? Justamente el objetivo es prepararse física y mentalmente, cosa que esta temporada de verano den lo mejor de ellos para salvar vidas. La ceremonia de clausura se llevó a cabo en la playa de Pimentel y se hicieron presentes los familiares de los agentes quienes les entregaron sus uniformes.